Tus besos mojados me tienen enredado En tu trampa yo quiero seguir Yo te quiero solo para mí Conozco tu cuerpo De arriba hasta abajo Si un deseo pudiera pedir Es volver a tenerte aquí Como anoche Llegamos a tu casa a las doce Y en el carro comencé el roce Yo no quería irme, ni tú tampoco Y la ropa se cayó poco a poco Demasiado grado, mucha calentura La que desprendía desde tu cintura Un poco de boca con la noche oscura Todo era perfecto, era una locura Y lo hicimos tantas veces como quisimos Y las cosas que nos dijimos Que se borran de mi mente Tu carita inocente Me dejaste aquí demente, demente, demente Tus besos mojados me tienen enredado En tu trampa yo quiero seguir Yo te quiero solo para mí Conozco tu cuerpo Arriba hasta abajo Si un deseo pudiera pedir Es volver a tenerte aquí Como anoche Llegamos a tu casa a la luna Nos escondimos en la luna Mejora el secreto Pa' ver tranquilo Lo bien que te quede en rojo ese hilo Pedimos una copa pa' perder la pena Y sin darnos cuenta Y sin darnos cuenta, esta verdad no duele Mis dedos jugando sobre tu figura Todo era perfecto, era una locura Y lo hicimos tantas veces como quisimos Y las cosas que nos dijimos No se borran de mi mente Tu carita inocente Me dejaste aquí demente, demente, demente Tus besos mojados me tienen enredado En tu trampa yo quiero seguir Yo te quiero solo para mí Conozco tu cuerpo De arriba hasta abajo Si un deseo pudiera pedir Es volver a tenerte aquí Música Música Ah, 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 ah It's your own to ego, baby It's your boy, Rooz, baby Oh, that ain't me though Oh, that ain't me though Oh, that ain't me though